Hola, soy Javier García Antón, estoy presentando Contracorriente, podríamos denominarlo un psicodrama, un diario de un naufragio laboral de 107 días, propiciado por una circunstancia adversa, y es una propuesta para conseguir nadar entre la adversidad, frente a dificultades que nos aportan las empresas, pero también nos genera el propio sistema a todas esas personas que llegando a una edad de los 50-60 años, acaban viéndose en el precipicio laboral, pegándole un empujoncito, y es un ensayo en el que se reflejan mis lecturas, mis pensamientos, mis andanzas durante cada uno de los días, y toda esa forma que tuve de levantarme cada vez que me caía, hasta llegar a un final feliz, que es el que deseo, porque al final el sol luce.